Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de un Ace. Estaba ya aquí meando una partida cuando volví, vi que mi compañero se había muerto y cogí la golpe. Tampoco es que fuera muy bien en la partida, de hecho no íbamos muy bien, ni siquiera yo como skiller personal. De hecho la partida terminó en 15-15, pero bueno, quería enseñar el Ace. La cosa es que yo, bueno, pues, furulaba por aquí y no tenía ni idea de cuál era el plan. Y entonces escuché, pues, que abajo había juerga. Ahí está mi compañero, que es la juerga, se lo cargan y yo espero allí y ¡pum! Primera muerte. Voy a ver desde primera. ¡Pim! Uno fuera. Vuelvo, veo que mi compañero aquí estaba muerto, me asoma a ver un poquito qué hay por aquí. ¡Pam! ¡Instintivo! ¡Pum! ¡Fuera! Vuelvo para atrás de mi compañero, o sea, muere rápido, vamos a por lo siguiente, etc. Y yo dije, ¡no! No apetece. El flan me volató. ¡En movimiento! Pájaro, flato fuera. Y en el compañero, con otro VP. Dispara y falla. Yo aprovecho, bajo y me coloco. ¡Pum! ¡Enjoyed it! Total, ya llevaba cuatro y me quedaba uno. Pero no me sentía yo muy cómodo con el AWP, como he dicho, el skill que tengo yo con el AWP es muy bajo. Sin embargo, con la scout bien, pero con el AWP es fatal. Me puse simplemente a buscarlo, no tenía ni puta idea. Pensé que estaba aquí cubriendo bomba. La bomba estaba caída aquí. Pero como podéis ver en el minimapa, no estaba ahí. Me lo encontré face to face y... ¡Fuera! Así que bueno, este es el Ace. Cuatro VPazos y una penometa.